En el momento en que el fin de año está acercando, nos toca pensar que el cambio de mejoración nos podrá hacer para el siguiente año. En el caso de aquí en el hospital, hay como meta para si en el caso de que no está saludable en el año 2017 y que llegan cerca de nosotros, no tienen una experiencia única. Lógicamente, nos deseo para votar en el año 2017 una llena de salud, pero si es así que no está así, nos atendemos con profesionalidad, integridad, amor, no lo falta y según vamos al hospital, una persona nueva llena de salud. Si en el caso durante el día de la fiesta o que llegan cerca de nosotros, o que está en un accidente o que está sintiendo malo, nos podrá hacer una ayuda para ayudar, por lo que si me lo aconseja, estar bien y tener el propio paciente con el otro súper duro y el horario en el día de espera no está en el horario. El horario de nuestra resorte en el día 31 de diciembre, el día 1 y el 12 de diciembre de la mañana, nos va a volver a la tarde de las 6 horas para las 10 horas. También nos parece que si nos visitamos en cualquier pasión y cambio de año con la cerca de un hospital, nos lo está abriendo en el día 10 de diciembre, en el día 11 de diciembre de la noche para las 1 horas de la mañana y en el día 1 de diciembre de la noche para las 10 horas de la noche, y en el día 11 de diciembre de la noche para las 10 horas de la noche para las 10 horas de la noche, y nos como IT departamentos desejamos un feliz año nuevo. ¡Feliz año nuevo! Nos duvelos kamer queremos desejar a Aruba completo un buen 2017. ¡Feliz año! Y pas un buen día en la fiesta y un buen año nuevo 2017 con salud, paz, amor, felicidad. ¡Feliz año nuevo! 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 Gracias.